¡Colidario, qué gusto, qué placer! Como usted se puede dar cuenta, es un candidato joven Sin matar mil gracias políticas Con capacidad, con energía y con una hoja de vida que resalda tu trayectoria Estoy segura que podrás coordinar la labor de los ministros de Estado Y podrás apoyar, sin ninguna dificultad, la gestión profesional No lo juro, confío en eso, confío en ti Y quiero mencionarles algunos datos de su trayectoria ¿Por qué? Porque es importante Es importante saber, usted o Atalanteco, a quién va a contratar para dirigirlo Y quiero comentarles, administrador de empresas con especialización en finanzas Por la Universidad de Santana, de Oaxaca ¡Vamos a representar a Santana también! ¡Vamos a representar a Santana también! Con presencia en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana ¡Qué mal! Es creador del manual para administrar portafolios de inversión en la bolsa de valores en Estados Unidos También creador de las 7 claves para el éxito de tus inversiones en Wall Street, entre otras publicaciones ¿Por qué? Es consultor de marketing digital y consultor de campanas políticas ¡Qué bien es lo activo de la plataforma guatemala! ¡Que mal! ¡Gracias! Por aceptar con valentía este reto ¡Él! ¡Él! ¡Virenlo bien! ¡Él es el vicepresidente que trespasile necesitamos pero principalmente es el vicepresidente que trespasile merece ¡Un plato abrazo para Votoros! ¡Gracias!